Pérdida de peso, corrección del estreñimiento, protección cardiovascular, protección cerebrovascular, disminución del colesterol, que baje el dólar, que la pareja le deje de pelear. Todo esto son beneficios que le han atribuido a las semillas de chía. Y nos dicen más o menos que las semillas de chía son un superalimento, que además si quieres saber sobre superalimentos te dejo este video donde discutimos el tema de los superalimentos. Las semillas de chía las han hablado como si fueran un superalimento y las semillas de chía tienen algunas cosas que sí son muy importantes y vamos a hablar de eso, que son, de dónde provienen, cuáles son los beneficios, cuáles son las verdaderas protecciones que hacen las semillas de chía, cuáles son los mitos alrededor de las semillas de chía, cuáles son esos nutrientes específicos que las semillas de chía tienen que nos van a ayudar con nuestra salud, pero también vamos a hablar sobre cuál es la dosis en la que tú la puedes incorporar, cuál es la mejor forma de incorporarla en tu cocina y vamos a hablar de cuáles son los riesgos de consumir semillas de chía. Entonces, las semillas de chía vienen de una planta, cuando se seca esta planta se extraen muy fácilmente, las encuentra principalmente en algunos países como por ejemplo en México y es algo que ha venido creciendo mucho su estudio desde hace algunos años. Cuando vamos y miramos las semillas de chía, analizamos su análisis bioquímico interno y su análisis bioquímico nutricional y ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con que las semillas de chía tienen muy buena fuente de fibra, tanto fibras solubles como fibras insolubles y ambas son importantes para la salud cardiovascular, para la prevención del cáncer, para la alimentación de la microbiota y por ende para todo lo que esto implica, pero para eso haremos un video un poco más adelante. Es una fuente de acompañamiento de proteína, no quiere decir que si tú consumes solamente semillas de chía, ¿eso ya fue toda la proteína del almuerzo? No, pero por ejemplo, una persona que tiene una alimentación vegetal, que come un poco de fríjoles y un poco de chía y un poco de almendras y un poco de kale y un poco de espinaca, ahí va a tener diferentes fuentes donde puede ir construyendo y la chía tiene un perfil de aminoácidos que para ser una semilla tan pequeñita, cuando consumimos de pronto una o dos cucharadas en nuestra alimentación, nos puede dar algo de aporte para el balance de proteína y el balance del perfil de aminoácidos en el día. También tiene un muy buen perfil de ácidos grasos de tipo omega 3, pero recuerda que los ácidos grasos de tipo omega 3, la forma como más actúan es una forma que se llama el EPA, ácido de icosa pentanoico y el DHA. Estos no es como viene la forma de la chía, porque la chía viene unos pasos bioquímicos que vienen antes. Entonces, las semillas de chía tienen una buena cantidad de ácidos grasos de tipo omega 3, pero estos deben pasar por unos procesos bioquímicos para convertirse en EPA y en DHA. ¿Cuánto de lo que yo me consumo se termina convirtiendo en esa forma activa? Más o menos el 20%. Por eso, cualquier forma, si yo voy a decir voy a tomar aceite de chía para que esa es mi fuente de omega 3, yo debo saber que si me consumo, no sé, mil miligramos de esto, solamente voy a tener entre 150 y 200 que van a terminar convirtiéndose en EPA y en DHA. Y esto es muy importante a la luz de hacer una terapia de intervención de omega 3 con fuentes como la chía o con fuentes como puede ser, por ejemplo, también la linaza. La chía tiene también un perfil de antioxidantes que en combinación con toda la alimentación, si yo estoy consumiendo diferentes alimentos ricos en antioxidantes, nos pueden ayudar y también tiene un perfil un poco bajito de algunos minerales y de algunas vitaminas, especialmente vitaminas hidrosolubles, algunas vitaminas del complejo B y tiene un poco de vitaminas niposolubles como puede ser vitamina A. Sin embargo, los adultos necesitamos más o menos 35 gramos de fibra al día y la chía puede ser una fuente donde una cucharada sopera me puede dar hasta 10 gramos de fibra al día. Entonces ella sí podría estar aportando más o menos un 30% de lo que yo necesito al día. Y para esto entonces, ¿cuál es esa dosis a la que la vas a incorporar? Entre una a dos cucharadas al día, ha mostrado ser seguro. Entonces vamos a hablar ahora de dos cosas bien importantes. ¿Cuáles son los mitos y cuáles son los beneficios de las semillas de chía? Sobre los mitos, que las semillas de chía son una fórmula mágica y milagrosa que si yo me las tomo en ayuno para perder peso, que las semillas de chía son la mejor fuente y la única fuente de omega 3, pues no es cierto porque en dos cucharaditas no va a haber toda la cantidad que necesitas. Que si las semillas de chía son peligrosas y se consumen secas, no, no son peligrosas y se consumen secas, pues las puedes poner en diferentes preparaciones. Que las semillas de chía curan un montón de enfermedades. No hay nada que sea una sola cosa que cure enfermedades. Todas las enfermedades deben tener un tratamiento integral. Y en el mundo de la alimentación, uno debe incorporar técnicas donde las herramientas sean así y no pensar de una sola cosa que va a ser una cura. Pero con esto, ahora sí, hablemos de cuáles son esos beneficios que muestra en ensayos clínicos y a nivel de metanálisis que nos pueden servir con las semillas de chía. Todas las semillas de chía han mostrado disminución o contribución en la disminución del riesgo cardiovascular. Por supuesto, por los ácidos grasos, por la proteína y por la fibra. También hay evidencia sobre la disminución de los niveles de LDL y un leve aporte en los niveles de HDL. ¿Por qué? Por los niveles de omega 3 y también por la relación que tiene con la fibra. Que si la chía podría contribuir dentro de una terapia nutricional para la pérdida de peso, sí, por el aporte en la fibra. Porque el aporte en la fibra disminuye los picos de glucosa y disminuye los picos de insulina y me ayuda a tener mayor control metabólico. Entonces, si yo tengo esto, pero recuerda, no es que la chía te haga perder peso. Es dentro de una terapia nutricional si puede sumar y aportar. Que si la chía me puede ayudar con los niveles de sangre a controlar el azúcar en sangre. Sí, porque me puede ayudar por la fibra a controlar ese pico de glucosa después de una comida. Pero no es que tomar chía me va a curar de la diabetes. Eso no es así. Una cosa o la otra. Es, me puede ayudar a controlar los niveles de glucosa inmediatamente después de una comida por el aporte en la fibra y me puede ayudar a disminuir la inflamación por el aporte que hace de proteína y por el aporte que hace de omega 3. Y entonces, ahora hablemos sobre cómo vas a incorporar esos dos gramos de semillas de chía en tu alimentación, en tu día a día. Que dicen, Doc, ¿es verdad que me la tengo que tomar únicamente en ayuno? No, te la puedes tomar en cualquier momento del día. La mayoría de las personas lo que hacen es remojarla y cuando la remojan, ella toma una consistencia gelatinosa justamente por el tipo de fibra soluble que tiene. La fibra soluble hace eso. Hace como esa gelatina. Entonces, tú la puedes preparar en agua y con eso hay recetas que puedes mirar en YouTube un montón. Podemos hacerte unas para ti sobre recetas de pudín de chía que se pueden hacer de diferentes formas. Lo puedes hacer con leche, con yogur, con leches vegetales. ¿Sabes cómo me gusta a mí? A mí me gusta hacer una reducción en agua con arándanos. Arándanos que de pronto los compré ya se me están pasando. Entonces, los llevo a una olla, le pongo un poco de agua, empiezo a hacer una reducción. A eso le pongo unas gotas de stevia y a eso le pongo semillas de chía. Y con eso le hago mermelada a mis hijos para cuando hacemos pancakes o alguna cosa natural hecha en casa con algún esparcible, algún esparcible de almendras o algún esparcible de macadamia. Y les pongo mermelada hecha por el papá en la casa que tiene todos estos beneficios de los que ya te acabo de hablar. También la puedes poner seca en las ensaladas, también la puedes poner en alguna vinagreta, también la puedes poner en diferentes formas. Entonces, ahora hablemos de cuáles son los riesgos y los efectos de consumir chía, especialmente cuando yo supero la dosis de seguridad, que es la dosis que te acabo de hablar. Entonces, recuerda que ahorita te decía que cuando la chía entra en contacto con algún líquido, ella empieza a formar este moco. Eso, que te decía que puede tener algo de beneficios para la materia fecal y se puede mezclar el exceso. Yo tengo muchos pacientes que me dicen, oiga, a mí la chía me produce estreñimiento. Y eso puede pasar. ¿Por qué? Porque hay personas o que consumen mucho o que sencillamente por sus condiciones propias, cuando la chía absorbe tanto líquido, puede generar un gran volumen de masa y esto incluso puede producir una obstrucción intestinal. Entonces, uno de los riesgos que puede tener consumir chía es el estreñimiento o incluso la obstrucción intestinal. Las semillas de chía pueden tener algún tipo de interacción con algunos medicamentos para la presión anterial y con algunos anticoagulantes. Por eso, si estás consumiendo alguno de estos, por favor, consúltalo con tu médico antes de consumir semillas de chía. Y como todo, las semillas de chía a cualquier persona le pueden producir alergias y las semillas de chía a algunas personas les pueden producir efectos gastrointestinales que no es lo más frecuente, pero están descritos y que grandes cantidades pueden generar aparición de gases, pueden generar diarrea o pueden generar distensión abdominal. Entonces, las semillas de chía, al final, yo no creo que sean un superalimento. Creo que son un buen aliado. Creo que son un buen topping. Creo que es algo con lo que uno se puede disfrutar. Creo que son algo con lo que uno se puede divertir para hacer algunas cosas, algunas preparaciones, de pronto tostarlas y ponerlas sobre un pan o sobre alguna ensalada y que tienen beneficios, sí. Pero tanto como que sean un superalimento, no. Algo con lo que yo me tenga que enloquecer y comprar esos tarros así de grandes de semillas de chía para estarlas poniendo todos los días, quizás no. Pueden acompañar una muy buena alimentación y pueden ser un gran aliado, absolutamente. Y por eso, para mí, me parece que es algo que te recomiendo, algo que puedes incorporar, que no tiene ningún beneficio milagroso, pero acompañada de una buena alimentación, puede ser una gran elección. Por favor, compártelo esta información a todas las personas para que sepan cómo incorporarla, cuál es la dosis, cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos. Y antes de irte, por favor, recuerda compartirlo con todas las personas, darle like al video, suscribirte al canal y activa la campana para contarte cuando hagamos un nuevo video.